hola hola nuevamente aquí en marisol plasticamba hola a todos bienvenidos a este su canal de malla plástica de plasticamba este día le mostraré una nueva puntada que se llama ayer es una puntada que es en forma como de cajita muy bonita es puntada de encaje de ojal en caja sería en español yo le diría puntada cajita voy a comenzar por asquí por esa parte de abajo entrando mi aguja por la parte de atrás ya ustedes saben a la jale demasiado eso pasa cuando no la sujeto bien ya ustedes yo le he explicado esto no lo jales tan rápido como a veces yo hago con lo algo muy rápido está apuntada la voy a aprender con ustedes porque la primera vez que la hago no la nunca la he hecho siempre hay que aprender voy a entrar por aquí uno y dos voy a entrar 12 así está después voy a contar aquí voy a este lado voy a ir al tercer agujerito 1 2 y 3 de ser agujerito y voy a contar 1 2 ahí está ahí está ahora voy a bajar para abajo voy a entrar por este que tiene hilos nuevamente sé que tiene hilos y voy a bajar hacia abajo aquí voy a entrar por este agujerito que viene siendo el número 3 ahí está apuntada ahora voy a entrar por este agujerito y vamos a hacer es como una especie de cajita mira una especie de cajita voy a entrar por aquí ahí tenemos la primera cajita ahora voy a hacer lo mismo aquí voy a entrar por ese agujero conté 1 2 1 y 2 voy a entrar por este que tiene hilo por ese que tiene hilito de esta manera ahí voy a subir acá arriba aquí que tiene hilo ahí tiene hilo y voy a contar también 1 2 voy a salir aquí ahora voy a entrar por aquí por este lado el que tiene hilo en la parte de abajo y voy a subir hacia arriba es como si estuvieras haciendo unas pequeñas cajitas eso es lo que estoy haciendo eso que ustedes ven ahí es el hilo que yo estaba aguantando ahora va a ser aquí va a entrar por aquí y voy a hacer dos más siempre se va a contar 1 2 1 2 1 2 voy a entrar ahí ahora voy a cambiar acá abajo y voy a hacer 1 2 voy a bajar nuevamente aquí ahí estoy ahora voy a entrar por este que tiene hilito y voy a salir acá van a quedar te van a quedar como si fueran cajitas miren como una especie de cajita aquí no se ve el agujero porque este es el hilo que yo sujeté pero está supuesto que no se vea 1 y 2 vamos a volver a repetir aquí de nuevo las famosas cajitas voy a entrar acá arriba en este lado aquí no hay no aquí donde tengo el hilo y voy a contar dos aquí voy a salir y vuelvo de nuevo acá abajo y salgo acá arriba son una puntada que es como en forma de cajita como pueden ver como en estilo de cajita saqué el hilo del otro lado porque me quedó muy largo así que lo voy a volver a repetir ese me quedó muy larguito y no me gustó como me quedó de largo lo voy a volver a repetir nuevamente porque conté mal voy a empezar por acá arriba como siempre ahí y te voy a contar uno o dos aquí son dos ahí está no me fui para arriba es para abajo muchacha es para acá abajo vuelvo a repetir estoy aquí cuento uno y dos voy a salir aquí ahí está voy acá cuento uno y dos voy al otro lado y cuento uno y dos ahí estoy nuevamente cuento aquí arriba entro por este agujero ahí que tiene hilo ahí que tiene hilo salgo hacia el frente salgo hacia el frente ahora un poquito más para atrás hacia el frente el hilo y cuento uno o dos voy a entrar aquí voy a bajar acá abajo y subo acá arriba y voy a entrar entonces de aquí hacia este lado para formar la cajita y queda como si fuera como un cajoncito como pueden ver esa es la puntada es la puntada eyelets lace dish bus la puntada de encaje en forma de cajita en la puntada puntada de encaje de ojal en caja esa sería la traducción pero vamos a decir la puntada cajita le voy a decir puntada cajita a esta miren que linda queda con ella puede fojar toda la malla plástica completa miren practicala completa hasta arriba para que te quede bonita está supuesto que quede así como se ve en esta que no se vea el hilo como aquí que me pasó que no me di cuenta y se me vio el hilo cosa que no debe verse tiene que quedarte así clear limpiecita la cajita aquí es que estoy sujetando el hilo y por eso se ve así miren que bonita puntada me gusta simplemente hay que seguir aprendiéndola aquí cometí el error que la crucé no se puede cruzar tiene que quedarte abierta como te dije aquí aquí fue que yo crucé el hilo miren que linda queda la puntada me gusta está preciosa para algún proyecto en específico que tú quieras hacer como una cajita puedes hacer esta puntada queda como con esos agujeritos abiertos yo le voy a decir puntada cajita la puntada cajita muy bella para hacer diferentes clases de proyectos yo la utilizaría para hacer una cajita una caja utilizaría esta clase de puntada miren que bella pero estas clases de puntada mayormente se usan muy poquito pero de todas maneras quiero que aprendan todas estas clases de puntada esta clase de puntada la estoy aprendiendo yo con ustedes yo nunca la había hecho la estoy realizando ahora para que ustedes la vean como es la puntada así que esa es la puntada diagonal perdón la puntada cajita voy a repetirlo con el hilo clarito nuevamente quiero volverla a hacer pero con otro color de hilo vamos a olvidarnos de ese lado y voy a empezarla por aquí nuevamente para mostrársela voy a tratar de pillar el hilo de otra forma recuerden que la estoy haciendo con ustedes por primera vez nunca he hecho esta puntada anteriormente y voy a repetirla nuevamente aquí con ustedes uno, dos ahí está el hilo aquí uno, dos para este lado ahí está ahora la voy a hacer por acá para abajo uno, dos tratando de que ese hilo se quede pillado abajo uno, dos y aquí nuevamente entrando por aquí y voy a hacer la puntada uno, dos ahí estoy repitiendo nuevamente para que la puedan ver bien entonces la voy a hacer nuevamente por acá arriba entro por aquí por este agujerito y cuento uno, dos para en este lado ahora voy a bajar acá acá el último puntito y cuento uno, dos para arriba así y ahora voy a este lado donde hay hilo y voy a contar nuevamente uno, dos ahí ahora vuelvo a hacerla acá arriba entrando por este por este agujerito y voy a contar uno, dos nuevamente vuelvo a bajar acá abajo y cuento uno, dos hacia arriba voy a bajar aquí porque no quiero que me quede cruzada cuando me queda cruzada no me gusta ok aquí me quedo cruzada la voy a retirar nuevamente porque hay un lado ahí que me quedo cruzado y no quiero que me quede así yo quiero que los cuadritos se vean se vean los agujeritos quiero decir y aquí sin querer pueden ver que la crucé no podía cruzarla ahí cometí un pequeño error pero lo vamos a solucionar porque yo quiero que me quede la puntada clarita bonita hermosa todo tanto lo voy a volver a repetir si la puntada no te sale en la primera tú sigues intentándolo no te des por vencido yo hago eso no me doy por vencida sigo tratándola sigo practicándola hasta que me salga y esta puntada la estoy haciendo aquí en cámaras con ustedes por lo tanto a veces uno se equivoca y se entra por donde no tenía que echarse y por eso la puntada a veces le queda como chueca como digo ok voy a bajar por acá porque quiero que la puntada me quede limpia me quede hermosa así que vuelvo y repito ahora voy a entrar por aquí por abajo y voy a contar uno dos ahí estoy ahora subo para arriba subo por arriba aquí pero estoy mirando que no quiero que me quede cruzada ok creo que no va a quedar cruzada entro por aquí entro por aquí por este agujerito que tiene hilo ok y ahora voy a subir hacia arriba esta que tiene hilo uy la hice pequeña espérate saco mi hilo no conté bien aquí nueve está la misma línea si está perfecta yo sé que la que ando al revés ok vamos a arreglar esto recuerden que la estoy haciendo con ustedes por primera vez yo me arriesgo me arriesgo entro por aquí ahí ahora voy a salir volver por acá arriba para salir aquí en esta puntada ahí está ahora voy a entrar por aquí por esa que está ahí espérate que el hilo de la jiva está molestando ahí voy a entrar por ahí y voy a contar lo mismo uno dos voy a salir aquí ahí estoy vamos a ir ahí uno dos ahora voy a entrar aquí abajo y voy a subir para acá arriba para que me salga bien después bajo acá abajo y entro aquí ¿ves? la puntada está ahora más limpia ¿ves? pueden ver que está más limpia ahora que casi no se ve que se ven los agujeros eso es lo que yo quería que me saliera miren que puntada más bella hay que saberla hacer para que te salga perfecto practica la práctica 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 es lo que yo hago siempre la estoy haciendo con ustedes por primera vez ya lo dije lo repito otra vez de nuevo para que la puntada te salga tienes que repetir 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 todas las veces que sea necesario me gustó esta más porque me quedó más limpia aquí pues hay algunos errores como pueden ver no es perfecto miren aquí aquí fue cuando aguanté el hilo no lo supe aguantar bien lo aguanté mal y aquí me crucé en la parte de atrás miren aquí me equivoqué hice las puntadas cruzadas y no se pueden hacer miren acá la puntada de la parte de atrás aquí el hilo si se te sale no te preocupes porque eso con un poquito de pega caliente se pega y se resuelve miren la puntada te tiene que quedar así en la parte de atrás la parte feita como yo digo y esta es la parte del frente la parte que queda más hermosa miren qué bella puntada la puntada de cajita como les voy a decir ahora puntada de cajita que es a let's lace stitch bus la voy a dejar en la pantalla escrito por si acaso porque esta puntada en inglés no me sale decirlo pero está preciosa así que te invito a que te suscribas nuevamente activen la campanita dale like comenta pregunta todo lo que tú quieras y recuerden que este es mi nuevo canal que se llama Marisol Plasticamba tengo el viejo canal que puedes también pasar por él así que será hasta la nueva clase bye bye bye